Hermano Puertas, ¿por qué sueño tanto con una persona? Porque el Señor quiere que tú ores por esa persona, que no le guardes rencor. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros.